Maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero tomaron el edificio Juan Álvarez denunciando que la Secretaría de Educación Guerrero no ha cubierto el pago de cuatro quincenas a más de 100 profesores de nivel básico, señaló Héctor Torres Solano, secretario general de la CETEJ. Los compañeros de pagos por honorarios, compañeros que no han cobrado, nos pidieron una relación de ellos en su momento, nosotros entregamos, posteriormente nos dan una fecha que sería la tercera semana de agosto, sin embargo es la hora y momento de que no han liberado esos pagos para los compañeros que debieron de cobrar antes de que culminara el ciclo escolar. Hoy estamos iniciando un nuevo ciclo en el cual los compañeros no han cobrado, por eso es la movilización. Los profesores aseguran que se sumarán al proyecto de los nuevos libros de texto que está repartiendo el sector educativo, pero sumarán una guía acordada en el taller didáctico que tuvieron en días pasados para fortalecer la educación en el nivel básico. RTG Noticias, Felipe Zurita.